Hola, ¿qué tal, mis queridos aristianos? Mi nombre es Estela Marina, soy directora del Grupo Aristeo y hoy vamos a hablar un tema de extranjería. Bienvenidos, buenas tardes. Hoy, jueves, como un día más... ¡Uy, Tolentino, abogados! ¿Qué haces ahí? ¡Madre mía! ¡Muy bien! Bienvenidos, Gilberto, Colono, Leonardo, William, Ronnie, Lescano, Dayana, Pedro, que está por aquí. Está Davey Álvarez, Hernández, está Yelenin, 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 sí. Yusley, Hispanidad Legal, bienvenido, compañeros. Bienvenidos, Yelenin. Bueno, bienvenidos todos, mientras se van conectando. El pelo bello. ¡Ay, tengo este pelo terrible! ¡Ay, no, 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 no! ¡De madre! Mira este pelo. Yo no sé qué voy a hacer con mi vida con este pelo. Que si pa' acá, que si pa' allá. ¡Uh! ¡Chau, chau! ¡Esta es la vejez! ¡Vanejale! ¿Cómo estás, Duny Virgen? Bueno, vamos a hablar un tema de extranjería súper interesante, mientras se van en sillón y le irreglar. Ríete, que tengo este pelo terrible. Bueno, casi se está, Alexis Oramas, el doctor Oramas, que no se pierde uno de mis directos. Casi se está acabando la semana, por no decir que ya se acabó. Hola, Vane. Y vamos a hablar un tema de extranjería súper interesante, que hace ya quiero hablar con vosotros y aclararle unos punticos, porque ustedes saben que estos directos son muy cortitos. ¡Ay, cómo tengo este pelo! Todavía dice esta... ¿Cómo se llama? Espera, que tengo aquí. Yurley, que tengo el pelo bello. ¡Ay, chica, tengo este pelo terrible! No sé cómo voy a acomodar estos pelos. Mira para acá. Bueno, en fin. ¿Modifican el asilo? Gilberto, ¿qué preguntas me haces, cariño? Hoy jueves, yo que estoy empanadísima hoy. ¡Ay! Tú me estás preguntando que si modifican el asilo. Pero si aquí todavía no resuelven ni los expedientes, cariño. ¿Cómo van a modificar el asilo? Ah, no sé, yo no me he enterado. Si alguien se ha enterado, que me lo cuente, pero yo no me lo entero. Yo hoy, la verdad, es que he estado un poco desconectada. Ustedes saben que yo soy tremenda chismosa en el Twitter, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que estoy un poco desconectada hoy, porque esto es un trabajo aquí de contabilidad. Dice, Joander Peláez también está ahí. Está Ferlomano desde Margarita, Venezuela. Rajón Martínez, León León. A ver, The Caving Rock. The Caving Rock. Bueno, chicos, vamos a hablar. Dice, a Jailisa. Otra que le gusta a mi pelo. ¡Oh! Esto está marcando tendencia. Bueno, vamos a hablar un tema súper interesante para aquellos descendientes de españoles que se pasan la vida entera. Hay ley de descendientes, que es la ley de descendientes, pero entonces no se enteran de las demás cosas que pueden hacer, ¿no? Vamos a hablar un tema de extranjería. Hoy vamos a hablar sobre la recuperación de la nacionalidad española. Y os voy a dar un pequeño tip súper interesante que aprendí de grandes profesores de Derecho, doctores en Derecho y además de eso, pues, grandes extranjeristas en general, donde he participado en varias conferencias de Derecho Internacional Privado, varios trabajos de grados, etcétera, ¿no? Hay algo muy interesante que a mí me gustaría hablar hoy con vosotros mientras se van conectando. ¡Ay, no está Medina vicioso! ¿Qué le habrá pasado? ¡Dios mío! ¡Qué montón de gente tan bonita! ¡Yay! ¡Bienvenida! ¡Bedi! ¿Está por ahí Raúl Alberto? ¡Cierto! Te pongo ojitos. A ver, dice Ferlombano. Aparte de hermosa, eres la mamá de los helados. Tus cabellos espectaculares. ¡Ay, qué bonito! Un jueves con lo... ¡Ay, con lo deprimida que estoy yo medio hoy, de verdad! Bueno, vamos a hablar un tema importante. A ver, mientras se van conectando... ¡Ay, Maydi! In Hot Pot, de Puerto Rico. Tiny, de Vigo. Hispania Segura, te mando un beso. Súper grande, espero que todo bien en tu viaje. Germán. Ajá, Terapia. Katy, Meili, Olga Lidia, Olga Lidia, Oteros, Alejandro. Vale. Bueno, ustedes saben que hoy a las 6 de la tarde, además de eso, hay una manifestación en Barcelona, frente a la Comisaría General, convocada por todos los abogados extranjeristas de Barcelona. Los que estén en Barcelona, por favor, pueden participar. Convocada también por Legal Team, por el tema de las citas de huellas en Barcelona, que la situación es crítica, ¿vale? Así que, por favor, todos aquellos aristianos que estén ahora mismo en Barcelona, acérquense un poquito, si están en el centro de Barcelona, acérquense a la manifestación, porque es importante que nos quejemos de esta situación de indefensión y de violación de derechos fundamentales que hay con la población inmigrante en España ahora mismo, ¿vale? Bien, saludos desde Argentina, dice Meilingo. Bien, vamos a ver un tema de extranjería, que es lo que nos compete hoy en este directo, este ratito juntos que vamos a compartir. Y yo quiero explicarles una cosita muy importante, que es la recuperación de la nacionalidad española. Como bien les estaba contando, gracias, Mikey. Como bien les estaba contando, he aprendido en el transcurso de los años estudiando esta materia. Por supuesto, para poderle comunicar a todos ustedes con contenido de calidad, hay que estudiar, y mucho, todos los días. Yo ahora mismo me acabo de pasar casi una hora repasándome todo lo que iba a puntualizar, ¿no? Pero bien, he aprendido en el transcurso de los años con estos grandes doctores en Derecho que les estaba contando, que son amigos ahora mismo, compañeros hace años, y profes y todo, que no se recupera lo que nunca se ha tenido, ¿vale? Esto lo dice mucho la profesora Aurelia Álvarez, que por cierto, vamos a estar el día 29 de octubre a partir de las 10 de la mañana, en el canal YouTube de Grupo Aristeo, en directo, para hablar de nacionalidad española, de varios temas de nacionalidad española muy importantes, por favor, ¿vale? Súper importantes, que se van a tratar en la jornada de extranjería, la segunda jornada de extranjería online de Grupo Aristeo. Y evidentemente la profesora Aurelia siempre nos ha enseñado que no se recupera lo que no se ha tenido. O sea, vamos a hablar de nacionalidad española y de su recuperación para todos aquellos que en algún momento la tuvieron y por cualquier situación, por no ratificarla, porque haya habido una pérdida, porque hayan usado otra nacionalidad, etcétera, etcétera, no hayan podido recuperarla. Entonces quiero puntualizar algo súper importante, que es que la recuperación de la nacionalidad española está tipificada en el artículo 26 del Código Civil Español, ¿vale? El artículo 26.1 manifiesta que quien haya perdido la nacionalidad española puede recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos. Y te dice, compartan este vídeo, los descendientes, que después no se enteran y se dejan llevar por Pepito, Juanito, Penasejito y Chichito, ¿vale? Y después entonces no la hacen caso a los profesionales. ¡Ojo al dato! ¿Vale? Bien. ¿Quién haya perdido la nacionalidad española puede recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos? Esto es lo que está establecido en el artículo 26.1 del Código Civil Español, ¿vale? Dice, ser residente legal en España, este requisito no será de aplicación a los inmigrantes ni a los hijos de inmigrantes, en los demás casos se podrá ser dispensado por el Ministerio de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales. Punto número 2. Declarar ante el encargado del registro civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española. Y punto número 3. Incribir la recuperación en el registro civil. Luego tenemos el artículo 26.2 que nos dice que no podrán recuperar o adquirir, en su caso, la nacionalidad española sin previabilitación concedida discrecionalmente por el gobierno los que se encuentren incursos en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo anterior. ¿Vale? Entonces, esto es súper importante y les voy a decir por qué. Porque, repito, no se recupera lo que nunca se ha tenido. ¡Ojo! O sea, para hacer una recuperación de la nacionalidad española, también vamos a tener... Esto es lo que dice el artículo 26. Lo que dice la norma. ¡La norma! O sea, ahora vamos realmente a desglosar la norma porque hay muchos de los descendientes que están fuera de España, ¿vale? Quieren presentar, ¿no? Porque yo quiero ser español, ¿no? Porque mi bisabuelo era español, ¿no? Porque mi abuelo era español, ¿no? Porque... Entonces, ¿tienes una confusión enorme en los conceptos? De los descendientes, a eso me refiero, ¿vale? Es una confusión bastante grande en lo que es los conceptos, ¿vale? Y evidentemente, pues bueno... La recuperación es aplicable, la recuperación de la nacionalidad española es aplicable cuando son hijos o hijas de padre español nacido en España, ¿vale? Cuando su padre es español y ha nacido en España, sin el límite de tiempo... Estamos hablando del padre. Fíjense bien que no estoy hablando de padres, estoy hablando del padre, que es distinto. Cuando su padre es español, nacido en España, ¿vale? Sin que... Importante, ¿vale? Si el padre no ostentara la nacionalidad española en el momento del nacimiento... Es decir, usted puede recuperar su nacionalidad española. Si usted nació en Cuba... Voy a poner un ejemplo para que lo podamos entender. Si usted nace en Cuba, fíjese bien, su padre lo hace cubano. ¿Usted se inscribe cubano? Bueno, no. Ok, perfecto. Pero su padre, Juan, nació en Orense. Se fue para Cuba y se quedó en Cuba viviendo, pero nació en Orense, ¿vale? Este señor, si en el momento de su nacimiento, del suyo... Del suyo, no de su padre, del suyo. Si en ese momento su padre era español, nacido en España, y nunca perdió la nacionalidad española, en el año 1946, por ejemplo, que usted nació, usted va a poder recuperar la nacionalidad española. Usted tendrá que ir al consulado del país donde usted nació, ir allí y decirle, mire, mi padre es español, nació en España, yo quiero recuperar mi nacionalidad española. ¿Qué va a pasar con esto? Si en el momento del nacimiento su padre era español, a usted le van a permitir recuperar. Pero si en el momento del nacimiento su padre no fuese español, ¿vale? Usted lo que va a hacer es poder optar, ¿vale? Por el artículo 20.1. Son cosas distintas y diferentes. Una cosa es recuperar y lo otro es optar. Son cosas distintas y conceptos distintos, ¿vale? Si su padre nació en España, usted puede optar directamente si en el momento del nacimiento su padre conservaba la nacionalidad española. Si en el momento del nacimiento su padre la perdió, pero nació en España el señor, y luego la recuperó por lo que sea, usted va a poder optar a cualquier edad por el artículo 20, ¿vale? Punto 1. Bien. Esto es en el caso de los hijos e hijas de padres. Padres nacidos en España, ¿vale? En el caso de las madres, de los hijos de las madres, ¿vale? En el caso de los hijos de las madres que hayan nacido en España, cuyo nacimiento ocurrió posteriormente al 28 de diciembre de 1978, si nació en esa fecha, tiene que optar a la nacionalidad española y no podrá recuperar. Pero si fue anterior, podrá recuperar, ¿vale? Eso es en el caso de, agúntense que las mujeres españolas perdían la nacionalidad en el año 78 por orden de franco, la, 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 ¿vale? Lo digo más que nada para que lo tengamos claro. Por eso siempre es importante, cuando vamos a presentar una inscripción fuera de plazo, cuando vamos a presentar una recuperación, cuando vamos a presentar, hay que analizar toda la cadena de descendencia y ver detalles, que usted nos cuente detalles, porque si no, no tenemos esos detalles para poder hacer un buen diagnóstico, ¿vale? Bien, recuerden también que las mujeres españolas que se casaron antes del 2 de mayo de 1975 y adquirieron la nacionalidad de su esposo. Recuerden que aquellas mujeres que se casaban con extranjeros perdían la nacionalidad, ¿vale? Lo digo para que lo sepan. Y aquellas españolas que emigraron perdían la nacionalidad. Y también había mujeres extranjeras que se casaban con españoles y adquirían directamente la nacionalidad de su esposo. Son cosas distintas, ¿vale? Ciudadanos españoles que adquirieron una nacionalidad extranjera, es decir, si mi padre era español, nació aquí en Madrid, ¿vale? Pero se fue a Venezuela y cogió la nacionalidad venezolana, ¿vale? Y no realizó nunca la conservación de la nacionalidad española en el plazo de 3 años, podrá recuperarla sin ningún problema, ¿vale? Pero ojito al dato con estos temitas, porque ustedes saben que los consulados, todo esto se tiene que hacer... Bueno, si usted reside en España, no tiene ningún problema. Usted se va al Registro Civil Central, que están más que capacitados para eso, se lo van a hacer. Pero si usted no reside en España, tiene un problema porque tiene que hacerlo a través del consulado de su país de origen. Y entonces, claro, los consulados de los países de origen son muy complicados, porque hay que masticárselo todo, dárselo todo masticadito, masticadito, redactadito, con todas las pruebas, un expediente muy bien presentado, muy bien preparado, porque son de armas tomar, ¿vale? Lo digo más que nada para que lo tengamos claro. Y no veo a nadie haciendo preguntas en este directo con lo importante que es la recuperación de la nacionalidad española, porque después todos están perdidos, como Chiringo en el man, y no se enteran. Y después se enteran porque Juanito, que nunca estudió Derecho en su vida, ni nunca estudió las leyes, le dice, a veces tú vas a ir al consulado y todo se resuelve, ¿vale? ¡Ojo! Lo digo más que nada para que seamos conscientes y claros de que existe una normativa en España y que hay que cumplirla. Y eso lleva, por supuesto, una serie de requisitos que si usted va al consulado, ¿vale? El consulado le dice, mire, por favor, deme los requisitos para recuperar mi nacionalidad española. Y el consulado le va a dar un listado, lo primero que todo, su partida de nacimiento, ¿vale? La partida de nacimiento suya extranjera, es decir, venezolana, cubana, colombiana, mexicana, ¿vale? Dice Sol Poké, tengo la partida de nacimiento española con pérdida, con pérdida. ¿Debo ir a España a recuperarla? Sí, es preferible que vengas aquí porque si no vas a tener que pedir una dispensa en el consulado. Y entonces, si pides una dispensa en el consulado, eso va a tardarte un año y medio. Entonces, si tú tienes una partida, la partida española, porque la perdiste por no ratificarte, lo ideal es que llegues aquí, hágase el arraigo familiar y después presentes la recuperación, ¿vale? Máximo Alejandro. Ay, Máximo, ¿cómo estás, cariño? Están bonitos los mensajes de Máximo, te quiero mucho, eres muy bonito, Máximo, muy elegante y muy eso, me gustas mucho, de verdad. Si lo inscribo a mi abuelo post-mortem, ¿puede mi padre recuperar? No, no, porque no tiene, habría que mirarlo en el fondo, pero no creo que pueda tu padre recuperar, ¿vale? A lo mejor habría que mirar el supuesto y habría que ver la documentación, ¿vale? Pero no, en principio creo que no, porque nada le va a permitir tiene que ser de origen, porque en el caso de la recuperación Máximo, Máximo es para aquellos que hayan tenido padre o madre que hayan nacido en España, ¿vale? aquí sí que no aplica ni el abuelo, ni la abuela, ni nada, aquí es directo, padre o madre, ¿vale? que haya nacido en España y que se compruebe que en el momento del nacimiento el señor era español para que su hijo pueda recuperar, ¿vale? o se puede inscribir por opción, y en el caso de los de recuperación, que hayan tenido la nacionalidad española y que la hayan perdido por no ratificarse, ¿vale? y que para ellos lo ideal es que residan en el territorio español a través del arraigo familiar, que es la figura que le da posibilidad, y recuperar después la nacionalidad, ¿vale? Dani Lisset, hola, he perdido la nacionalidad, no estoy legalmente en España, pero no entiendo por qué no estás legalmente en España, porque si tú tenías nacionalidad española, porque tu padre era español de origen, tú puedes aplicar el arraigo familiar, presentas el arraigo familiar y una vez que tengas la tarjeta por arraigo familiar, vas al central, al registro civil central y presentas tu recuperación de nacionalidad, entonces claro, no entiendo por qué no estás legal en España, Dani, hay que mirar el supuesto, hay que mirar tu caso en concreto, ahí no te puedo, si no lo miro no te puedo decir, ¿vale? María del Rosario, si mi bisabuelo era español y se mudó a Uruguay, ¿yo puedo pedir la ciudadanía? No, cariño, no, ahora mismo no hay nada que te permita hacer eso, lo demás es un cuento chino, ¿vale? CM Semicoco, la persona fallecida que es hija de un español nacido en España, o sea, nació española porque su padre no la había perdido, en vez de recuperar lo que se hace es un reconocimiento post-mortem, sí, porque el padre está muerto, se hace un reconocimiento post-mortem, ¿vale? es decir, se le inscribe, se le inscribe fuera de plazo post-mortem, a ver, perdona, la persona fallecida es hija de un español nacido en España, es decir, que el hijo de esa persona española nacida en España, ya nació y murió siendo argentino, o uruguayo, o venezolano, ¿vale? Entonces, tendrás que hacer una inscripción fuera de plazo post-mortem, es decir, inscribirlo fuera de plazo porque ya el señor falleció, ¿vale? o la señora, ¿vale? para que tenga nacionalidad española, entonces el hijo de esa persona fallecida puede adquirir el arraigo familiar, porque nacionalidad no puede adquirir todavía, pero nacionalidad sí, perdón, residencia sí. Valvisol, si no tiene familia en España, ¿puedo ir a España a pedir arraigo familiar y pedir la recuperación? Claro, vamos a ver, tú para pedir la recuperación no necesitas tener familia en España, si tú fuiste española, no ratificaste la nacionalidad antes de los 21 años, por lo que sea, y la perdiste, cuando llegues a España pides la residencia, a ver, hay dos tipos, hay dos fórmulas de pedir la residencia para aquellos que hayan perdido la nacionalidad española, en este sentido, en el sentido de lo que es la no ratificación, ¿vale? Puedes pedir el arraigo familiar, una vez que tengas el arraigo familiar, ¿vale? Puedes pedir la recuperación, pero también puedes pedir la tarjeta de residencia permanente, que te permite que te den residencia permanente, por haber perdido la nacionalidad española, y entonces acceder a la recuperación, ¿vale? Pero tú para eso no necesitas tener familia en España, tú usted llega a España sola, con una maleta, entra, entra, por supuesto, entra cumpliendo los requisitos establecidos en el Real Decreto, es decir, en el código de visados, o con un visado de turista, o exenta de visados, a través de los países de convenio, que tengan, ¿vale? Tus 90 días, y usted hace todo su trámite, una vez estando aquí, eh, 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 en su estancia legal, ¿vale? Dice, de taber, taberad, ¿puedo solicitar un visado, de familiar, con mi esposo, en República Dominicana, y tardar más de los seis meses para irme? Depende, si el visado tiene una validez de seis meses, tú no puedes tardar más de los seis meses, porque el visado caducó, si a ti te dan un visado por seis meses, por tu esposo que es español, tú tienes que venir dentro del plazo establecido de los seis meses que te han dado, si tú quieres venir después, pues tendrás que volver a solicitar una prórroga, o solicitar un visado nuevo, porque si no, lo perdiste, ¿vale? Marche Bosque, dice, los padres de mi abuela eran españoles, ¿puedo inscribir a mi abuela post-mortem, y luego a mi padre, y luego yo? No, tú puedes inscribir a tu abuela, que era la hija de españoles, ¿vale? Pero tu padre, no va a poder, eh, recuperar, porque no va a poder ni optar, ¿vale? Porque en el momento del nacimiento, la abuela no era española, tú la vas a recuperar ahora, porque la perdió, o sea, solamente puedes inscribir fuera de plazo post-mortem a tu abuela, ¿vale? Y tu padre podrá hacer arraigo familiar, si está vivo, pero, pero no, hasta ahí, se quedó, se quedó ahí, ajá, dice Soul Pocket, si obtengo el arraigo familiar, mi pareja no puede venir conmigo, no, ella tiene que esperar un año para hacer la regrupación familiar, en el régimen general, ¿vale? Dice, The Taverse, Taverse, él debe irse antes por cuestiones de estudio, pero yo debo terminar mi carrera que se retrasó por la pandemia, ah, me estás preguntando, vale, pero si él viene como estudiante, y tú vienes por el arraigo, y tú vienes y pides el arraigo familiar, cuando él termine sus estudios, que se vuelva, y tú le haces la regrupación familiar, había que mirar en su puesto, ¿vale? Adelmar, mi bisabuelo nunca sacó los papeles venezolanos, las cédulas empiezan en el 42, y mi abuelo nace en el 26, ay, no sé qué me quieres decir, Adelmar, dice, en el caso de la pregunta de Máximo, no se puede recuperar, pero se puede optar, no, no, porque en el momento del nacimiento, ay, no me acuerdo la pregunta de Máximo, espérate, voy para atrás, a ver, no, no puede optar, porque en el momento del nacimiento, no eres español, solo puedes optar, por el 20.1 B, ¿vale? Si, en el momento del nacimiento, de tu, de tu, en el momento tuyo del nacimiento, tu padre era español, sea como sea, perdón, 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 voy a rectificar, tu padre era español, o tu madre era español, y nunca había perdido la nacionalidad, pero de origen, ¿vale? Porque si es español por residencia, no, si es español por recuperación, habría que mirar bien los supuestos ilustrados, ¿vale? Pero optar, no puede optar, porque es mayor de edad, para ello solamente lo pueden hacer los que sean de padre o madre, de, porque además lo dice el 20.1 B, pueden optar a la nacionalidad española, aquellos hijos de padre o madre, que hubieran sido originariamente españoles, y nacidos en España, eso es lo que dice el 20.1 B, ¿entendiste? Y por lo que estamos luchando para que erradiquen esa frase de, y nacido en España. ¿Por qué? Porque originariamente español, no significa que eres español de origen, pero si tú le pones a ese, originariamente español, y nacido en España, ya la cosa cambió, porque entonces ya no puedes optar si tu padre o madre no haya nacido en España, aunque sea originariamente español, ¿me explico? Vale. A ver, ¿qué tengo por aquí? Ajá, Facundo, jejeje, mi abuelo es español de origen, mi padre obtuvo la nacionalidad, y yo no pude porque cumplirla, y ahí te quedaste, ya, porque cumpliste la mayoría de edad, entiendo, ¿vale? Claro, pero había que ver si en el momento, tu padre, eh, cómo tuvo la nacionalidad, si fue por opción, y si en el momento de tu nacimiento, me entendiste, tú tenías nacionalidad, pero aún así, si tú, perdón, tu padre tenía nacionalidad, pero aún así, imagínate que tú hayas nacido en el año 76, ¿vis? Fíjate, tu padre era español en ese año, español por opción, vamos a pensar, porque me estás diciendo que tu abuelo era de origen, tu padre obtuvo la nacionalidad, tiene que haber optado, o tiene que, habría que verlo, pero fíjate, vamos a pensar, que tú naciste en el 76, en Cuba, por ejemplo, en Argentina, tu padre era español, porque había recuperado, o porque había optado, ¿vale? Pero es que tu padre, hasta los 18 años, hasta los 22 años, tú no sabías que tú podías optar a la nacionalidad española, ¿vale? Porque tu padre era español, y tú estabas bajo la patria contestada a un español, ¿vale? Entonces, tú tenías que haber optado antes de los 18 años, perdón, tú tenías que haber optado, hasta los, hasta antes de los 18 años, o entre los 18 y los 21, pero tenían hasta esa fecha, ya no más, si tienes ahora 40 años, no puedes, perdiste el derecho a optar, ¿vale? Porque en el momento que lo tenías que hacer, no lo hiciste, ni tu padre tampoco te lo hizo, me explico. A ver, ¿ustedes se encargan de ayudar para la ciudadanía italiana? Bueno, no, no trabajamos la ciudadanía italiana, pero podemos hablar con algún compañero italiano para que te lo pueda encauzar, ¿vale? Cris Ruh, mi padre tuvo nacionalidad por la ley de la memoria histórica en la embajada de Venezuela, ¿yo por ser mayor puedo obtener la residencia? Sí, por arraigo familiar, cariño. Karine, te mando un beso grande. Ajá, me dice Facundo otra vez, mi abuelo es español de origen, yo perdí la nacionalidad por solicitarla a los 22. Ah, entonces la perdiste, la tuviste y la perdiste, entonces lo que tienes que hacer es recuperarla, pero no esperar a la ley de descendientes, venir al territorio español, presentar el arraigo familiar o la residencia de larga duración y presentar el expediente de recuperación, entonces la perdiste, si la perdiste, en algún momento la tuviste, entonces no tengas que esperar ninguna ley de descendientes, porque tú lo que te pasó fue que no recuperaste, tú puedes tenerlo un poco más fácil que los demás y no esperar a la residencia, a la ley de descendientes, que todavía no sabemos, eso también veremos, como azúcar, madre mía, de verdad. Dice Anisleidis, leal, hola, mi esposo es bisnieto de una española, actualmente vive en España, en estancia irregular, ¿puede hacer algo? cariño, yo te aconsejo que me mandes un, cuando ustedes me van a preguntar cosas como esta, me hacen sacar la bola estelar que no la tengo aquí en Aristeo, entonces, yo no te puedo decir un diagnóstico de un expediente, así como tú me lo estás diciendo, ¿vale? yo tengo que mirarlo, analizarlo, ilustrarlo, yo no puedo coger y decir eso, cariño de mi amor, no puedo, mi vida, me explico, entonces tú me tienes que mandar un correo, consultaweb, arroba, gruparisteo.com, miramos la historia, más o menos, y si hay que pasar esta consulta para analizarlo, te vamos a pasar a consulta, porque, si no, no puedo hacer nada por tu esposo, me explico, ¿vale? Vine, a ver, vine, no, es, mi papá es español, por ser hijo de español de origen, nacido en España, mi padre es considerado español de origen, habría que ver que dice la partida de nacimiento de tu padre, vine, ¿vale? Pero entiendo que sí, no te quiero decir que sí, pero entiendo que sí, ¿vale? Marchebox, porque a lo mejor puede ser que le hayan puesto opción por el 20.1b, hay que ver, y no es considerado de origen, es considerado originario, es cosa distinta, ¿vale? Marche, mi hermana tiene la nacionalidad española, soy argentina, ¿puedo yo acceder a la tarjeta de residencia a través de ella? Hay que mirarlo, a la tarjeta de residencia como familia extensa, ¿vale? Pues hay que mirar a ver las condiciones, si aplicas a la familia extensa o no, ¿vale? Por estar bajo la guardia y custodia, bajo el cuidado de tu hermana, ¿vale? Habría que mirarlo, ¿vale? El supuesto. Estoy con asilo pendiente en USA, dice Rafael Gutiérrez, quiero emigrar a España, ¿cuál serían mis opciones para emigrar? Estas son preguntas que ustedes no pueden hacernos a nosotros, porque es que esto, primero, si tú tienes un expediente de asilo en los Estados Unidos, tienes que esperar a que te resuelvan el expediente de asilo en los Estados Unidos. Si tú te quieres salir de los Estados Unidos, ya ese es tu problema, y es tu responsabilidad, ¿vale? Pero tú, primero tienes que esperar que se resuelva eso, y que cuando llegue a España, veremos qué solución tenemos en España, porque estás saliendo de un país para entrar en otro, y ya pediste asilo en el país anterior. O sea, claro, hay que analizar las circunstancias. Estos bombazos, ustedes no me los pueden soltar a mí aquí, doy a, ah, bueno, nada, la, 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 no, porque se lleva análisis, señores, y hay más cosas, si quieres yo te pregunto en directo todo lo que te tengo que preguntar, ¿vale? Monzar, mi padre nació en Venezuela, pero al nacer su padre era español, obtuvo la nacionalidad por ser español de origen, ¿cómo funcionaría la nacionalidad para sus hijos? No tienen derecho a la nacionalidad a sus hijos, a no ser que sean menores de 18 años, y lo que puedan hacer, Monzar, es preguir el arraigo familiar una vez que estén dentro del territorio español, ¿vale? Dice Katy Huancas, ¿puedo solicitar el arraigo familiar no estando mi padre en España, siendo mi padre español por la ley de la memoria histórica? Sí, cariño, eso es el ABC de la extranjería, claro que sí, sin ningún problema, ¿vale? No necesito a tu padre que esté en el territorio español para pedir arraigo familiar, ¿vale? Perdí la colusión cuando me estaba conectando, después reviso el directo, ¿la nieta de la española reconocida por Morten puede al año de la residencia legal en España optar a la ciudadanía? Sí, ¿cómo no? Sin ningún problema, pide el arraigo, y luego después al año pide la racionalidad. Última pregunta, dice, ¿cómo ves las homologaciones para nosotros los médicos extranjeros de ahora en adelante? Normal, cariño, hay que seguir presentando los expedientes, eso es un derecho que tienen los extranjeros de homologar su título, eso no lo ha cambiado nadie, ni lo pueden cambiar, bueno, no sé que sea con un real decreto nuevo de homologaciones, que entiendo que saldrá para mejor, y nunca para peor, entonces ya, bueno, a partir de ahí ya, pues, habría que verlo, pero vamos, tiene derecho a presentar su homologación, seguro. Dice Anis Lady Leal otra vez, si tengo todos los documentos que la mamá de mi abuelo era española, ¿qué tengo que hacer para hacerle los papeles a mi abuelo? ¿Eh? ¿Cómo que todos los papeles? Bueno, eso también veremos, hay que, tienes que mandarnos un correito con el caso, si tengo todos los documentos que la mamá de mi abuelo era española, bueno, la mamá de tu abuelo puede haber sido española, pero si perdí la racionalidad, eso no lo sabemos, esta Anis Lady, tenemos que mirarlo, ¿vale? Valvis Sol, tengo un tiempo determinado para pedir la recuperación, de la nacionalidad, no, si cumples todos los requisitos, no hay ningún problema, tengo residencia por un año, me dice Mareza Belleza 2020, por circunstancias excepcionales de arraigo familiar, no he podido este primer año, no he podido este primer año, se me vence en diciembre, ¿qué hago para continuar la residencia? Tu pregunta está un poco rara, entiendo que te refieres a que no has, a que no has cotizado este año, o que significa, no he podido este primer año, no has podido este primer año, ¿qué cosa? ¿Presentar la nacionalidad? Pues, pues, no hay ningún problema, tendrás que esperar, ¿no? A que tengas, a que tengas la, la, la renovación, es un poco confusa la pregunta, ¿eh? Domasi Cris, mi novia tiene su residencia por arraigo familiar, yo quedando irregular en España, ¿puede darme la residencia? No, cariño, primero porque no es ningún vínculo civil que te una, a ella, eres su novio, no eres su, su cónyuge, y aunque fuera su cónyuge, para pedirte la regrupación familiar, tiene que ser desde origen, ¿vale? Dice, Anlegal, soy Juliana, hola Estela, gracias gigante por tu aportación, ¿qué puede hacer un español no nacido en España, si la ha perdido por antecedentes penales? Uff, esa Juliana, eso hay que mirarlo bien, ¿vale? Mándame la consulta, consulta web, arroba, gruparisteo.com, hay que mirarlo bien con lupa, porque hay que ver, qué fue lo que pasó, por qué tiene antecedentes penales, ¿vale? Nano Dileone, hola, buenas tardes, ¿puedo hacer regrupación familiar si mi familia tiene residencia permanente? Bueno, si tu familia en primer grado, es decir, cónyuge, pareja de hecho registrada, si no, no puedes hacer regrupación familiar, cariño. Una vez que se presenta la regrupación, la recuperación en España, ¿cuánto tarda? Sol Poquet, pues entre ocho meses y doce meses, aunque me estoy arriesgando en darte un plazo, porque el registro civil central está tardando bastante, ¿vale? Entonces, te puedo decir que la media es entre ocho meses y diez meses, puede llegar al año el expediente, ¿vale? Así que, por eso, por eso, por eso, tiene que pedir residencia legal. Entonces, ahí ya, cariño, depende del registro civil central y lo ágil que vaya. No tiene tiempo determinado en la norma, ¿vale? Pero sí que es cierto que el registro civil central te tiene que contestar, ¿vale? Buen día, tengo una inquietud, vivo en el Ecuador, soy Damaris Oñate, nació en el 99 en España, quiero pedir la nacionalidad por valor de cimpe presunción, fui inscrita en el registro civil de Palafugel. Palafugel. Bueno, lo primero es, Damaris, que me tienes que mandar un correo a consulta web, arroba, gruparixio.com, cariño, para ver ese caso, porque en un directo, un caso así, yo no te lo puedo contestar. Así que, paso palabra, ¿vale? Porque hay que analizarlo, y ustedes no saben lo que, lo importante que es, que no es palabra mal dicha, sino mal interpretada. Cuando yo diga que sí, y ustedes, entonces después saquen que no, ¿vale? Importante. ¿Me explico? Bien, gracias a todos por estar conectados. Yo espero que este directo les haya quedado claro, que no se recupera lo que nunca se ha tenido, que no confundamos los términos, que la recuperación de la nacionalidad española viene tipificada en el artículo 26 del Código Civil Español, que es importante que se analice caso a caso, puntualmente, que esto no es que, ah, dale, la gozadera, no, hay que analizarlo, diagnosticarlo, revisarlo, cada caso no es igual, no se confunda con ley de descendientes, no se confunda con la ley de la memoria histórica, no se confunda, no es lo mismo originariamente español, que español de origen, son cosas distintas, ¿me explico? Bien, a partir de ahí, por favor, les pido que todas las consultas en esta materia de recuperación de nacionalidad española, me las envíen al portal consultaweb arroba gruparisteo.com. Otro punto importante, recuerde que, para recuperar la nacionalidad española, si usted la perdió, es importante que, primero, resida en el territorio español, ¿vale? Que lo puede hacer a través del arraigo familiar, siempre y cuando su padre o madre fuera considerado español de origen, o lo puede hacer también solicitando la tarjeta de larga duración, cumpliendo los requisitos establecidos, me parece que es en el artículo 158, ¿vale? Hay que analizar caso a caso, y todos los casos no son iguales, cariñetes, ¿vale? Así que, es súper importante este tema, les mando un beso súper grande, seguramente, a lo mejor mañana no vamos a poder vernos, porque tengo un tema importante con la Leona de Judás, mañana toca quimio, y con lo cual voy a estar un poquito fuera, igual a lo mejor sí que puedo estar con vosotros, pero no lo creo, nos vemos el lunes a las cinco y media, la semana que viene les tengo súper importantes los temas de extranjería, recuerden los que están en Barcelona, arranquen ya para la comisaría de Barcelona, la central, porque están allí los compañeros Ollis de Barcelona, todos los abogados extranjeristas, en la manifestación por el tema de las citas, de las huellas, en defensa de todos los derechos vuestros, recuerden que mañana tenemos, perdón, que el sábado tenemos una masterclass online, inscríbase ya, está el enlace en la página de Facebook de Grupo Aristeo, con la letrada o la doctora en Derecho Guadalupe, para hablar de la residencia de progenitores de menores, de niños de menores españoles europeos, súper importantísimo, a las once de la mañana, en directo desde YouTube con Guadalupe, que nos va a explicar esta instrucción nueva que ha salido, así que para todos aquellos papás y mamás, de niños españoles europeos, que quieran acceder a este tipo de residencia nueva, por favor, conectaros el sábado a las once de la mañana, y que nos vemos el día veintinueve, bueno, nos vemos la semana que viene, pero ya el día veintinueve en directo, con Nacionalidad Española, les mando un beso súper grande, síguenos en las redes sociales, suscríbete a nuestro canal YouTube, que por ahí hay unos vídeos nuevos, súper buenos, dale a la campanita, y recuerda siempre que en el grupo Oesteo, lo hacemos mejor.